¿Qué pasa con Julián Gil? Julián Gil no está dispuesto a que sea un juez el que decida cuándo y adónde viaja su hijo Matías Gil al extranjero y advierte que apelará a la tramitación del pasaporte del niño, no sólo porque no ha dado su autorización, sino que viola sus derechos como padre. La voy a apelar porque en la vida existe el sentido común, ¿ok? Hay que dar claro que en ningún momento nosotros nos hemos opuesto al pasaporte, ¿ok? Lo que pasa es que de la manera que tanto ella como su abogada siempre quisieron tener el pasaporte, fue de una manera que era como quererse ir por encima de la justicia. Siempre pedían el pasaporte sin decir a dónde, cómo y cuándo y el niño iba a ir, por eso nosotros nos oponíamos. De alguna manera no era una oposición, sino más que nada era querer saber a dónde iba a estar el niño. Lo increíble ahora del caso en el día de hoy y a lo que estamos apelando no solamente es a la ejecución de la entrega del pasaporte, es a la desfachatez del sistema de un juez que dice, no solamente te voy a emitir el pasaporte, sino que también voy a decir yo cuándo, cómo y dónde va a ir el niño. Entonces, ¿el papá dónde está? Entonces, no es México. En el mundo entero, en el mundo entero, en el país que sea, para que un niño pueda salir, como en un caso parecido donde los padres están separados, tiene que tener el consentimiento de los dos padres. En México, no sé cómo, misteriosamente, mágicamente, pues un juez dice, no, yo soy el que voy a tener la potestad. Entonces, yo, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Para qué soy bueno solamente? ¿Para pagar? ¿Soy solamente bueno para que todos los meses haya un cheque? No, mi gente, hay que ser congruente. Hoy en día, hoy, al día de hoy, hay aproximadamente casi 800 días sin yo ver a mi hijo. Julián critica la actitud triunfalista de Marjorie de Sousa y le pide rindacuentas de los 140 mil pesos mensuales que le deposita, aunque ella afirma que nadie la mantiene. Pues entonces, ¿qué me diga? Entonces, ¿qué hace con la plata? Pues son 140 mil pesos mensuales. Y ojo, ojo, todavía la sentencia, y a mí no me dejan ver a mis hijos, porque el argumento que usa la señora y su abogaducha es que el niño, el niño todavía al día de hoy sigue enfermo y necesita estar al lado de la mamá porque ella lo amamanta. Eso está en los expedientes. Los peritos, hace un año, ¿qué dijo el perito? Que el niño estaba en toda la facultad de poder compartir con su padre. No sigan diciendo que el niño está enfermo. En las redes sociales, tú ves al niño jugando, juega a fútbol, está con la abuela, está con todo el mundo, menos con su papá. Que la mamá podrá pagar al juez que sea, podrá mover bajo corrupción los poderes y podrá hacer lo que le dé la gana a la mamá. Y tarde o temprano él va a estar conmigo. O sea, mañana, yo no tengo prisa ya, sea de aquí a un año, sea de aquí a 10 años, sea de aquí a 20 años. Pero Matías va a estar conmigo, como debe ser. Y confirma que ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa. No obstante, seguirá entregando el 20% de sus ingresos a Marjorie de Sousa. Ella seguirá recibiendo su 20%, claro que sí. Pues ella tendrá su 20%. Igual, o sea, el trabajo no tiene nada que ver. Juliana padrinó ayer en Guadalajara la apertura de una clínica de belleza, junto con Bárbara de Regil y Marcus Ornelas. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos allí!